muy buenas a todos los estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal diario 54 y esta vez bueno continuamos con más de la revisión de unidad es y ojo con revisión de unidad es y pues era hora de presentar una unidad pues que debía haberla presentado en el momento de que salió el evento de sus extras pero pues que no he tenido tiempo para poder hacerlo debido a pesar que estaba recolectando piezas y fragmentos para poder llevar una de las unidades que también me estamos solicitando revisar en el juego de alquimiscos y me refiero a fencer si fencer que también obtuvo actualización a nivel 91 pues hasta ahora la estoy elevando sí pues obviamente no la llevo muy bien elevada que llegamos con los tres sellos pero pues hoy vamos a dar defensa de sí porque aún estoy en el trabajo de elevar a esta defensa de sí pero bueno hoy vamos a hablar de otra unidad y esta unidad es almas y alma ya me la hubieran ya me la había preguntado bastantes veces saber cuánto cuando me la hubiera para poder hacer una revisión pues adecuada esta unidad sí sobre todo pues porque encontraron una con los stats aquí que se muestra a nivel 85 y con el equipamiento pues que está recomendado si su herramienta especial que viene de mano su tablilla de visión pues fue muy difícil encontrarla pero bueno podemos ya la tenemos aquí pues aquí están sus estadísticas y bueno pues primero empecemos con la habilidad líder la habilidad líder a todas las unidades de luz puntos de vida más 40 por ciento ataque por golpe más 40 por ciento y resistencia elementos cruzadas más 20 por ciento debo decir lo que es una habilidad y es bastante potente se podría más 40 por ciento pues es más o menos si el mismo grado de incremento de puntos de vida que los de tilfín black tilfín sin embargo pues hay muchos que prefieren esa moa debido a que moa da más resistencia moa da puntos de vida más 50 por ciento por lo cual es 10 por ciento más de puntos de vida se utilizan con bolíger moa que con bolíder alma pero bueno la diferencia como de moa con alma también está en pues que le da ataque por golpe menos 40 por ciento en vez de ataque físico más 30 por ciento si esto hace que pues que los ataques normales de alma o de cualquier unidad que pueda dar golpes ataques por golpes sea muchísimo más potente y 40 por ciento es bastante potente muy potente de decirlo sin más que pues el normal 30 por ciento que es normalmente es un ataque una elevación en tipo de ataque pues bastante normal 40 por ciento es muy fuerte si bastante y adicional pues resistencia de elementos por ya más 20 por ciento lo cual hace que las unidades de luz puedan sobrevivir mejor ataques que sean pues seguramente de este elemento elemento oscuridad son estadísticas puntos de vida 3400 de decirlo es bastante grande los puntos de vida no alcanza a ser como muy grande como los de tercín aunque creo que si se le aplica una buena una buena herramienta buen equipamiento podría alcanzar los músculos de son que sólo puede alcanzar 3600 por 3700 ataque físico 201 y voy a decirlo que es que un tipo de unidad de este tipo es un poquito bajito pero como dije en la red en una sección de noticias si ustedes pueden encontrar en el link de alquimismo noticias ahí pueden encontrar el vídeo donde presentó la nueva unidad de alma se donde pues obviamente su trabajo es como peleador mágico se peleaba más pues una mezcla entre pelleador sagrado y mago entre estos dos es un peleador mágico por lo tanto pues su ataque esa unidad está más basada en ataque mágico que ataque físico defensa física 162 está bajita o decirlo bajita bajita puede recibir daño con facilidad de parte de enemigos de que se va a ser ataque físico sobre todo si son por ejemplo zahar sol o cualquier otra unidad de ataque que tenga puro ataque físico rosa también le podría generar bastante daño porque su fiesta física es bastante bajito así ataque mágico 756 bastante fuerte el ataque mágico y decirlo es una unidad que tiene un ataque mágico bastante fuerte como antes para ser una unidad nivel 85 no tanto como la de melinos que llega a más de 900 pero ya sabemos que eso es por parte de las habilidades pasivas sin embargo pues es un ataque bastante bueno sin 756 un ataque mágico defensa mágica 293 está más elevada que la defensa física pero no es lo suficientemente fuerte como para resistir ataques mágicos de elementos cuidados bastante fuertes como los de suelo como los de mea los cuales son muy fuertes muy 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 fuertes agilidad 541 y hablamos de una agilidad que pues da a competir con los de machinería se le puede decir así como los que son de heysel también está alba creo que si no me equivoco a ver si digo que alba abel también está dentro de ese nivel aunque abel tiene mayor agilidad también está silma también esta clase de agilidad no alcanza a estar a mano con por ejemplo con jim que jim llega más de 600 porque también tiene actualización a nivel 91 velocidad 153 y es una peleadora mágica bastante rápida si entonces es bastante bastante rápido digamos que alcanza a estar a tope con con teresa se con teresa que tiene más o menos la misma velocidad 13 es bastante rápida después de actuar con una velocidad bastante buena debo decirlo crítico 307 y ya hablamos de un crítico bastante promedio promedio es un crítico promedio no es tan alto ni tan bajo pues conociendo que se unidad nivel 85 puede ser un crítico bastante promedio si suerte 284 estamos hablando un poco más más arriba del promedio digamos que tiene una suerte un poquito mejor pero no es suficiente como para llegar a suertes como de 300 400 y hoy 500 como la que llega yo me en la actualización del 91 que es una suerte bastante gigantesca el movimiento 5 y salto 3 bueno normalmente sería movimiento 4 salto 2 pero la habilidad pasiva de ninja este de shadow assassin creo que se dice si asesino de las obras le da movimientos a tomas 1 lo cual hace que es que su movimiento y sus datos se incremente bastante se entonces tiene 53 lo cual hace que pueda mover bastante bien en mapas con alto con una buena ampliación pero si es en un mapa con bastante relieve con relieve muy pesado no podrá moverse muy bien a pesar de que tenga salto 3 si lo cual permite moverse en mapas con un poco más de relieve normal pero no con un relieve muy pesado con el cual se necesita un ninja entonces se quede un poquito reserva un poquito no tanto pero se quede un poquito reserva vamos con sus habilidades sus habilidades sus habilidades principal la parte principal la primera esta es la misma que la que tiene son de desplazamiento la que tiene solo en sus conjuntos habilidades básicas la cual es una de movimiento de 20 de moverse máximo cuatro espacios y de cuatro cuadros de donde sea la unidad y máxima diferencia de altura de dos pisos de movimiento que puede generar la unidad y después de moverse al cuadro donde se indica pues adelanta su tiempo de acción en 40 puntos lo cual hace que la unidad pueda actuar con mayor rapidez es una buena habilidad en caso que ustedes quieren que arma pueda actuar más rápido contra enemigos pues que estén un poquito más lejos de lo normal si intenten pues alguna técnica o si atacar a un enemigo indicado con esta técnica se puede hacer ese pues puede abrirse esa posibilidad la segunda técnica esta es una técnica de distancia si no me equivoco no no es distancia esa es una técnica de golpe de ataque cuerpo a cuerpo uno pero tiene anchos de escuadros si es una técnica de anchos de escuadros entonces puede atacar tres enemigos en línea perpendicular hacia donde se apuntan la unidad es un ataque de golpe de elemento luz y durante tres turnos anula todo todas las técnicas relacionadas a adelantar el tiempo de acción de las unidades como sean overclock o clock up si entonces lo que hace es anularle a los enemigos a los cuales se les afecta esta técnica pues ese tipo de acciones por los cuales pueden pues actuar un poco más rápido y toda la vaina entonces es una técnica muy buena para poder anular este tipo de cargas esta técnica sería muy bien es en la en la como era en el en la misión donde ustedes recolectan los estatuillas las estatuillas de la serpiente donde pues tenemos a esos dos cronoces molestos que siempre tratan de acelerar a todas las unidades enemigas ahí entonces esta técnica es muy buena para eso la tercera técnica es una técnica bastante útil durante tres turnos anula toda clase de buff que pueda recibir los enemigos al enemigo con la punta entonces esto hace incluye ataque elevación de ataque elevación de defensa elevación de cualquier clase de parámetros de los que tengan la unidad enemiga entonces los anula esa elevación entonces incluso si las técnicas especiales que utilice la unidad pues no va a recibir estos efectos debido a que esta habilidad estará pues rechazando ese ese buff es una buena técnica en caso de que ustedes quieran anular los bajos de cierta o quieran evitar que la unidad se bufee por decirlo así se esto sirve de sobre todo en los en la estrella de los osos donde conectan la estrella de los osos contra este este robotito el aj7000 si no me equivoco el cual cuando es su primer turno se incrementa todos sus parámetros de ataque físico ataque mágico y velocidad al máximo y que es permanente esta técnica permite evitar ese incremento si obviamente pues tiene que poner a alma ya sea como líder o como tercera unidad para que puedan hacer esto si la cuarta técnica es una técnica bastante útil debo decirlo les parecía a las que tienen los base tamers como y sayoi que le permite coger cualquier cosa cualquier objeto cualquier unidad sea enemigo o aliado y moverlo o hacerlo al lado para que no estorbe por decirlo así en ese sentido el máximo movimiento que puede generar en cuatro espacios con diferencia de altura de tres pisos es una técnica muy buena la última esta es una técnica bastante útil es como arma trans se puede decir arma trans que se le puede es como una técnica evolucionada del battle trans pero especialmente única de alma si es una técnica de distancia máxima 3 con una línea de anchura de un cuadro es decir que ataque en una línea con máximo tres enemigos es una técnica de tres golpes y es super potente y también se potencia contra enemigos humanos y la última esta alma boost es una técnica que de ataque como se dice ataque neutral a las unidades aliadas creo les potencia el CT si la técnica de acción por 30 puntos y hace que se muevan dos cuadros parece que eso es así aunque yo no sé por qué dice que aliado porque me parece que debe ser al enemigo si pero bueno es una técnica que solamente es la técnica se desbloquea cuando se eleva la unidad de nivel 85 y ustedes hacen la misión con la llave respectivamente ahora vamos con sus habilidades básicas las habilidades básicas es bueno la primera donde un turno eleva su ataque mágico por tres esto hace que su ataque mágico se le dé bastante 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 haciendo pues que genere muchísimos daños sobre todo con su habilidad que viene con el arma que viene aquí si entonces es muy buena la habilidad para utilizar la segunda este desde el centro donde está ella cubra los estados anormales a las unidades que se encuentren pegadas a ella en forma de cruz si adelante adelante atrás izquierda o derecha lo cual hace que ves que obviamente es una técnica casi igualita pero eso es igual a la de cualquier peleador sagrado si solamente pues que tiene un nombre distinto y obviamente pues normal la tercera esta es una técnica que actúa desde el centro donde está ella pero obviamente primero la unidad se desplaza la unidad se desplaza hasta un espacio si con el tracimiento máximo de tres cuartos donde está la unidad y es en forma de cuadrado si es en forma de cuadrado pequeño y lo que hace es reducir reducir el tiempo de acción de los enemigos a los cuales se ataca a la mitad es una técnica bastante buena también y la última esta es una técnica bastante pues digamos útil también pues es una técnica pasiva es desde el centro donde está ella en forma de cruz de dos cuadros es decir dos cuadros para adelante para atrás izquierda o derecha es una cruz mediana no es tan grande pero si es mediana en donde a los enemigos a los cuales se encuentren esta cruz creo que también se aplicaría con la técnica muy amigable les causaría parálisis e inhabilidad para poder utilizar las técnicas y sobre todo técnicas de ataque entonces la técnica bastante bastante útil en ese sentido con la técnica de acción obviamente esta solamente se aplica contra ataques mágicos contra ataques físicos no funciona pero si se aplica contra ataques mágicos cuando reciba daño prueba al día de devolver el daño si recibidos y obviamente tiene que ser con ataques mágicos si y ahora ya hablamos de la habilidad de reacción pasiva la primera obviamente recomendará que recomiendan es aumentar su momento su salto con la habilidad pasiva de shadow assassin del asesino de sombras y la segunda que viene con su trabajo como peleador mágico incrementar su agilidad y su poder mágico su ataque mágico por lo cual tiene una buena agilidad y también un ataque mágico bastante fuerte si entonces la técnica bastante útil 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 entonces amigos no se ha dado nada más para ahora pues espero que les haya gustado el vídeo si no más pues dejar un like al vídeo si les gustó el vídeo también suscribirse al canal para más vídeos y también ser mis redes sociales facebook y twitter donde estaré aplicando pues noticias y todo eso acerca de pues sobre el canal sobre nuevos vídeos que subo también y no se olviden también de si están ya suscritos pues activar la campana para que yo para que youtube les avise cuando yo suba nuevos vídeos si no soy más amigos pues nos veremos en otro vídeo adiós